Ya vienen los inquilinos El premio champion a disfrutar Lúcete a la media luna Vete pingo Juan Ramón Que a tu china en la tribuna Se le alegra el corazón Guachaloba, guachaloba Haz el tiro la taja Échale guaso chileno que en el punto bueno Ya te anotarás Échale guaso chileno que en el punto bueno Ya te anotarás ¡Gracias!